Hola Movistar, estamos aquí en el camp de avenida segunda de Movistar y hoy les traigo bastantes sorpresas. Nos contaron que hay entrenadores en el área y que están atrapando lo mejor de lo mejor, pero aquí en Movistar yo les tengo una sorpresa. Tengo esto de acá para que no dejes de atraparlo y que vamos a hacer con estos paquetes, los he estado escondiendo por acá. Parece como que la gente no los ha encontrado todavía, vean. El primer grupo de maestros ya encontraron sorpresas en el camp, vamos a ver qué encontraron. Siguiente parada, Parque de la Paz. Siguiente parada, Parque de la Paz. Estamos aquí en la sabana escondiendo algunas sorpresas para ustedes. Vamos a ver quién las encuentra. ¡Vamos! La actividad fue todo un éxito y los atrapamos como Movistar. ¡Nos vemos!